Y esto es para ti Y va de nuevo mis compás Puro alianz o yo Y vamonos dos a la noche ese Oscurecía y no podía ver Yo manejaba, iba más de cien Prendí la luz hasta de leer Había un letrero de desviación Igual pasamos sin precaución Muy tarde fue al querer frenar El carro volcó y hasta el fondo fue a dar ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? Porque el Señor me la llevó Se ha ido al cielo para poder y yo Devuélveme ese amor para estar con mi amor Al vuelta a andar yo me salí Por un momento no supe de mí Al despertar hacia el carro corrí Y aún con vida la pude hallar Al verme lloró, me dijo amor Allá te espero donde está Dios Que la ha querido separarnos hoy Abrázame fuerte porque me voy Al fin la abracé, al besarla se soñó Después de un suspiro en mis brazos quedó Porque se fue, porque murió Porque el Señor me la llevó Se ha ido al cielo para poder y yo Devuélveme ese amor para estar con mi amor Y seguimos bailando Y seguimos bailando Y seguimos bailando ¡Pum! ¡Vale a Toño! Porque se fue, porque murió Porque el Señor me la llevó Se ha ido al cielo para poder y yo Devuélveme ese amor para estar con mi amor ¡Vale a Toño!